El 2 de septiembre se entregó al Departamento el Batallón de Apoyo de Acción Integral y Desarrollo Nº 8. Este batallón se designó para Casanare por la voluntad decidida del gobernador con la seguridad y las instituciones. Importante por su misión de coordinación con las administraciones en programas sociales, agrícolas, viales, culturales, étnicas, es el batallón del posconflicto. Por otra parte, aplaudimos la labor cívica de la policía en la recuperación de parques y zonas abandonadas. El Ejército presentó nueva unidad militar que se activará para beneficio de comunidades vulnerables. Es una herramienta de trabajo que vamos a tener donde vamos a integrar nuestros pelotones de desarrollo rural, nuestros pelotones montados, nuestro pelotón femenino, toda esa parte de acción integral que hace tanto esfuerzo en las diferentes instituciones para apoyarnos. Este batallón estará integrado por 72 soldados y 14 líderes comunitarios. Este batallón tiene en su equipo de trabajo, en este momento que nos estamos integrando, contamos con 2 oficiales, 8 suboficiales, 288 soldados, de los cuales obviamente que va en incremento en el campo cuando vamos dando la transformación. Contamos con un staff de 13 profesionales en diferentes disciplinas con el fin de generar y ser esos enlaces y ser esas personas que nos ayudan desde su conocimiento, articular el ejército, perdón, las instituciones con las comunidades y trabajar por ellas. Por su parte, la policía hizo recuperación del parque del barrio Los Andes. Y en coordinación, especialmente con la comunidad, se logra habilitar ya esta cancha para que pueda ser utilizada especialmente por cada uno de los niños de este barrio y puedan departir, realizar sus actividades deportivas, ya que no contaban con este escenario o con estos campos en el barrio. Según indicó el coronel de la policía, se continuarán haciendo patrullajes para mantener el control en la zona. Atendiendo la solicitud de la comunidad del barrio La Campiña y toda esta comuna, el próximo 18 de septiembre, a partir de las 8 de la mañana, el señor gobernador y el Consejo de Seguridad adelantarán un encuentro para la convivencia y la seguridad, cordialmente invitados. Gracias. Gracias.